Bien, estamos ya de regreso en la parte final del tema de esta noche. Hemos estado hablando con dos autoridades en materia de educación, la doctora Jacqueline Malagón, que ha sido ministra de Ramos en una oportunidad y es una asesora permanente del sistema educativo dominicano a todos los niveles. Y el doctor Antón Tejeda, quien es presidente de la Asociación de Instituciones Educativas Privadas de la República Dominicana. Son dos defensores del sistema educativo dominicano y dedican en mucho empeño, recursos, esfuerzo y tiempo en la tarea de tratar de mejorar el sistema educativo dominicano, conscientes de que la educación es la fuerza liberadora de una nación como la República Dominicana. Caballero, vaya Jacqueline, caballero, gracias por su espera y esta pequeña interrupción técnica que nos sacó antes de tiempo del aire. Bueno, entonces ahora, ¿qué esperamos? ¿Qué esperamos que ocurra a partir del lunes? Miguel, yo quisiera referirme a lo que tú decías ahorita, que es una cosa nueva, que no se sabe si va a tener éxito, que se está improvisando, que si no hay electricidad, que en los sitios remotos, que no hay dispositivos para todos, hay sitios donde no va a poder llegar algunas cosas, algunos de los elementos que van a ser, o que van a servir para educar. Pero, ¿cuál era la otra opción? No hacer nada. Si no puede haber escuela, ¿qué hacemos? Todos los niños en su casa, los padres no pueden educar, solo los padres no pueden educar a los niños. Bueno, en eso estamos totalmente de acuerdo y se celebra el hecho de que hayan adoptado la iniciativa que han adoptado a pesar de todos los riesgos que ella tiene. El peor de los fracasos sería no comenzar y no intentar nada. El no comentar. Porque, mira, es cierto que no tenemos dispositivos, llámese tableta, celular, laptop, netbook. No tenemos para todos los niños. Es cierto que hay sitios donde no hay electricidad. Es cierto donde hay sitios muy pobres donde no va a haber una televisión. Pero el ministerio se ha preocupado por llevar por lo menos el cuadernillo que sí lo lleva a todo el país. Y estamos hablando de 2.200.000 niños. Entonces, se ha previsto de una u otra manera llenar todos aquellos espacios o todos aquellos huecos que pudieran surgir y que pudieran servir para evitar, para obstaculizar que el aprendizaje se dé. La responsabilidad del ministerio, del ministro y de todos los que estamos en el ministerio, porque yo estoy en el ministerio, es hacer posible que la escuela siga trabajando. ¿Una escuela diferente? Una escuela diferente. Pero que sea una escuela que enseñe, que los niños puedan seguir aprendiendo. El envolver los padres en el quehacer educativo de sus hijos traen muchísimos elementos que van a ser muy positivos en la vida familiar. A mí me atemoriza, y ojalá que alguien del ministerio me esté oyendo, me atemoriza a las familias que cada vez son menos gracias a los programas que los gobiernos han iniciado. Pero me da un poco de miedo a las familias donde los padres no son letrados, o sea, no están alfabetizados. ¿Cómo van a ayudar a sus niños con un cuadernillo que ellos no pueden leer? Como decía Anton, buscando muchachos que se hayan destacado en la escuela, vamos a despertar una solidaridad, vamos a despertar una hermandad que está dirigida a ser de este país, de nuestro país, un país más unido. Si algo uno ve en los mensajes que recibe a diario con el tema de la pandemia, es que estando en mi casa, quizás yo nunca había hablado tanto con la chica del servicio como he hablado ahora, como no puedo salir, ella es mi interlocutora. Y lo mismo le pasa a todo el mundo. ¿Cuánta gente tú tuviste a tu lado que nunca supiste su nombre? Y hoy en día lo ves. No lo abrazas porque hay el distanciamiento, pero tienes otra mirada sobre él. Yo creo que nos estamos convirtiendo en más humanos. El hecho de que el currículum que se implemente sea un currículum, no digo igual al de Japón porque no es exactamente igual, pero Japón se está concentrando en las matemáticas, en la tecnología, en los idiomas y en la comunicación. Doctora y doctor, hay una pregunta. En una oportunidad, el entonces primer ministro de Israel, David Ben Gurion, dijo que quien no cree milagros en Israel no es realista. Yo creo que necesitamos un milagro para salvar el sistema educativo, por una sencilla razón. Y esta es una pregunta. ¿Creen ustedes que independientemente de los instrumentos, de la televisión, de los cuadernillos, de todas las tabletas que se han distribuido en el país, más de un millón, quizás no sea suficiente si no disponemos de maestros realmente preparados para usar adecuadamente esos instrumentos? Yo creo que eso es una de las grandes incógnitas que tenemos hoy en día, ¿no es cierto? Sin duda alguna, hay un talón de Aquiles en cualquier estrategia educativa, sea en la República Dominicana o sea en cualquier otro país, hablemos de Latinoamérica, y es la capacidad de los profesores. Los estudiantes solamente van a poder llegar al nivel del profesor. Entonces, si queremos mejores estudiantes, necesitamos mejores profesores. Esa es la realidad. Y en toda organización, en toda organización organizada, todo el mundo llega a su nivel de incompetencia, ¿no? Así es. Y en la educación, la calidad tiene un techo. Pero además, cuando yo estudiaba en el bachillerato, en física aprendí que una máquina es tan fuerte como el más débil de sus tornillos, ¿no? De manera pues que yo creo que si no tenemos, y no quiero ser pesimista en este caso, porque el pesimismo en situaciones como esta es más dañino que cualquier otra cosa. Necesitamos de todas las dosis de optimismo que podamos tener en el país para poder salir con éxito en esta tarea. Ahora, ¿cuántos profesores hay involucrados en el sistema? Bueno, ayer se me informó a mí que ellos estaban entrenando 115 mil profesores, aproximadamente 95 mil profesores del sector educativo público y 25, 27 mil del sector educativo privado, porque recordemos que el sector educativo privado tiene colegios muy económicos también, no son todos colegios caros, hay una gama completa. O sea, que están haciendo un trabajo a través de Duca también, bastante fuerte, para entrenar a los profesores. Ahora bien, Miguel, yo quiero volver a lo que tú decías, o sea, yo no quiero ser pesimista tampoco, pero hay que ser muy realista. El problema es grave, el problema es complejo. Algo que a mí me da un poquito de optimismo es que no es una estrategia igual a la que siempre se ha seguido, o sea, literalmente se han desarrollado nuevas estrategias. Que esas estrategias fallen como quiera, es otra, eso lo veremos y lo vamos a ver en los próximos meses. Pero por lo menos ha habido un cambio y doña Jacqueline dijo algo que quiero enfatizar, se ha simplificado el currículo, que era algo que era necesario en la educación dominicana, sea presencial o sea virtual, o sea a distancia. Y eso es muy importante. Entonces, yo he visto pinceladas de cambios que me dan un optimismo y cedo la palabra a doña Jacqueline terminando diciendo lo siguiente. Yo creo que es muy importante que los televidentes tuyos entiendan que no es una estrategia educativa, es un plan educativo que va a ir cambiando según se vaya viendo los resultados. Si vemos que la televisión es más efectiva que las radios, pues entiendo que van a enfocar más a la televisión. Si logramos hacer los acuerdos con la telecomunicación para la conectividad, llegan más personas, bueno, se irá emigrando hacia la virtualidad vía internet. O sea que no creo que sea estático el plan. El plan va a ir a los lugares. ¿Cuáles son las materias que van a estar privilegiadamente incluidas en el currículo? Básicamente, lengua española, matemáticas, ciencias. Eso no puede variar. Nosotros tenemos un problema serio que lo revelan, no los resultados de PISA. Yo a veces pienso que no deberíamos estar en PISA, pero las pruebas diagnósticas que se hacen en República Dominicana, que están dirigidas por la doctora Ansel Shecker, que siempre digo que es un lujo para este país, se hizo doctora en evaluación en Estados Unidos. Y los resultados de esas pruebas nos deben preocupar a todos. Y en un momento como este que se acaban de dar a conocer los resultados de la tercera, del tercer nivel de secundaria, que es el noveno, ¿verdad, Anton? Correcto, correcto. El nivel noveno. Nos sigue preocupando los bajos aprendizajes. Pero los bajos aprendizajes no son solamente una responsabilidad ni del gobierno, ni del maestro de la escuela, ni del ministro, ni de... Es que es una responsabilidad de la sociedad. Ustedes dirán, ¿qué tú estás haciendo? Yo no voy al ministerio. Cuando digo no voy, me refiero, no voy físicamente. Y la última vez que fui hace un par de meses estuvo un accidente y hasta me operaron una pierna entrando al ministerio. Así que imagínense que ahora no puedo pasar por ahí. Pero me siento tan compenetrada con el ministerio que estoy permanentemente pensando en qué puedo hacer yo que me siento maestra para ayudar a que los educadores enseñen mejor, tengan buenas prácticas y ayudar para que los niños aprendan. Aprendan lecciones con aprendizajes significativos que tengan impacto en su vida futura. Yo ayer mismo, Anton lo conoce, pasé por Zoom un ciclo de 20 conferencias. Traje Estados Unidos, traje 10 personas. Bueno, las traje no, lo grabaron en Estados Unidos y 10 dominicanos. y buscamos una serie de áreas educativas donde podíamos identificar que había debilidades. Como yo sé que el ministro y todo el ministerio está en el tema de la capacitación para el maestro, como muy bien ha descrito Anton, pues, yo no me iba a quedar atrás. Yo busqué la manera de cómo contribuir. como no estoy en esa estructura porque no pertenezco a esa oficina, esa dirección, ese departamento. Por mi propia cuenta, yo busco la manera de también ayudar a entrenar. Y eso debe todo el que nos esté oyendo, todo el que tenga un título de bachiller, yo no digo de doctor ni de ingeniero, no, el que tenga por lo menos un título de bachiller, el que sabe leer y escribir bien, el que sabe expresarse bien. Únete a esta jornada educativa. Vamos a hacer entre todos un éxito. Ese voluntariado es muy importante, pero hay una falla estructural en el sistema educativo dominicano que no lo va a suplantar un millón ni dos millones de voluntarios en este proceso. Y es el hecho de que en los años 50 y en los años 60 después de la muerte de Trujillo y quizás en los años 70 el sistema educativo, el profesorado dominicano sufrió una transformación. Comenzaron aquellos grandes maestros, perdimos maestros y contratamos en su lugar sindicalistas. Ese es el gran problema del sistema educativo dominicano y del ADP, que son gente que por cualquier quítame esta paja se van a una huelga y abandonan la escuela y dejan a los estudiantes sin protección alguna. Ojalá la responsabilidad que tienen que asumir en esta situación de crisis hoy en día quizás haga que mucha gente recapacite y vuelva a la escuela, profesores vuelvan a la escuela, porque la verdad es que la ADP es un centro de discusión gremial, no es un centro de discusión de los temas básicos de la educación dominicana y eso lo sabemos todo el mundo con ligeras excepciones y todo lo que se quiera, pero el problema es que parte del deterioro de la escuela pública dominicana en parte se debe a que esa transformación que tuvimos una vez buenos profesores y terminaron siendo con el cambio de generación en sindicalistas que le importa más el tema sindical y el tema gremial que no deja de ser importante yo digo que el mismo tema de la escuela misma. Miguel, mi optimismo llega hasta tal punto que pensando y no no la conozco porque no me he sentado para hablar con ella la presidente de la ADP la licenciada doctora Xiomara Guante ha traído una un lenguaje diferente al escenario educativo donde se desarrollan los profesores no me refiero a ella y no me refiero a nadie en particular bueno pero yo quiero decirte de donde vienen mis esperanzas porque el propio Roberto Fulcar fue un dirigente sindical y Roberto fue un magnífico dirigente sindical porque yo lo conocí fueron cuatro años que trabajó a mi lado entonces yo puedo tener esperanza viendo que en la ADP están surgiendo figuras que tienen una mirada diferente no ha habido huelga en el último año no hubo huelga Miguel los dirigentes de la ADP no van nunca a la escuela no entiendo qué quieres decir porque no van nunca a la escuela porque son sindicalistas y no y no tienen obligación con la escuela porque tienen más obligaciones con el sindicato esa es una realidad Don Miguel yo creo que es importante mire el tema de sindicalismo o no sindicalismo en los profesores no es un problema únicamente de la República Dominicana no es una situación no es un reto que tenemos aquí en Estados Unidos los sindicatos de profesores son extremadamente fuertes y sin embargo el nivel de la educación es mejor yo creo que el enfoque no debe ser en mi humilde opinión no debe ser necesariamente el sindicalismo sino es es o no es efectivo ayuda o no a la efectividad de la educación están o no en el aula están dando las clases que tienen que dar están cumpliendo con su deber para mí si la ADP cumple con su deber bueno que siga siendo la ADP no hay ningún problema el tema es están o no cumpliendo yo lo que me refiero es que con el tiempo se perdió un elemento fundamental para el éxito del sistema educativo eso no hay ninguna duda don Miguel pero el hipodoso que es el compromiso con la escuela yo creo que eso es así el compromiso con la escuela se ha perdido incluso en muchos hogares dominicanos eso también que no es solamente un problema de la ADP es decir es un proceso que se ha perdido gradualmente y que no vamos a recuperar de la noche a la mañana quizás la crisis que enfrentemos ayuda a adelantar y acelerar el proceso pero de que tenemos una ausencia grande de compromiso con la escuela para mí ese es el principal problema hoy el fundamento de la crisis escolar dominicana mire yo le voy a dar un ejemplo que parece sencillo cuando yo estaba en el segundo B yo tenía una profesora de lengua española que era una señora pequeña delgadita muy débil pero con un carácter muy fuerte que controlaba a pesar de su tamaño y a pesar de su de su delgadez y del hecho de que hablaba muy bajito y que parecía una persona sumamente débil que tenía un corazón inmenso y que controlaba a toda esa fiera que estábamos en el aula y yo recuerdo que una vez sacó a varios estudiantes porque se paraban para ir al baño llamaba a los estudiantes por su apellido señor Guerrero señor Mejía señor Rodríguez y en una oportunidad envía al señor Mejía que le dice profe porfa eso está bien y le dice ¿cómo que está bien? usted le está diciendo esa palabra mal y diga dígalo de nuevo está bien no entonces le dio una tiza y vaya al pizarrón y escriba eso está bien y el señor Mejía escribió correctamente eso está bien y ella nos dio una cátedra de un día y medio diciendo que cómo era posible que si podíamos escribir bien una frase no podíamos decirla bien entonces en la escuela dominicana se perdió la práctica de enseñar a los jóvenes a hablar bien su idioma hablar bien su idioma es tan importante como conocerlo y como escribirlo bien porque si no tú no te haces entender con el contrario entonces yo creo que esa es una de las fallas del sistema los profesores dominicanos de hoy en día no se preocupan por cosas que parecen tan sencillas pero que son fundamentales en el aprendizaje de un idioma específicamente pero Miguel lo que tú hablas es lo que es lo que debe ser el producto del aprendizaje en la lengua española la comunicación que nosotros debemos dominar cuando crecemos cuando nos hacemos adultos es una comunicación que parte de un centro de una base de un fundamento de una lengua española que empieza cuando cuando empezamos a aprender a leer nuestros chicos cuando van a las las pruebas internacionales y quedan mal y ah que quedamos otra vez en último lugar el problema no es que nuestros chicos sean más brutos o menos brutos no el problema es que tenemos muy pocos profesores preparados para ser alfabetizadores y si tú no alfabetizas para el primero y segundo año de primaria difícilmente a lo largo de los próximos años que son 10 años más de escolaridad ese niño va a tener amor por el aprendizaje o por la lengua entonces Jacqueline estamos totalmente de acuerdo bueno estamos totalmente de acuerdo en que hay que mejorar la enseñanza de la lengua española estamos tenemos que estar totalmente de acuerdo en que los niños deben tener en las aulas libros de lectura cómo van a amar la lectura si no hay un libro en un aula yo te pregunto pero me gustaría volver al tema que tú decías de la IDP por una experiencia que tuve en Washington hace 6 o 7 años yo conocí a la señora ministra de educación de Finlandia en una reunión donde yo estaba invitada y en un momento me acerqué a ella y le dije Finlandia y le pregunto doctora de su país se habla un éxito enorme en el sistema educativo los chicos de ustedes brillan en sus calificaciones en las pruebas internacionales ¿a qué le debe usted si pudiera decirme en una sola idea en una sola palabra en una sola frase el éxito que ustedes tienen en el sistema educativo y la señora se quedó mirándome y se sonrió y me dijo nuestros aliados son los miembros del sindicato de la educación y yo ahora veo que Roberto que era un líder sindical y que oigo a una Xiomara guante que me encanta oírla hablar vi a un vicepresidente del ADP que hizo una presentación ayer y me quedé impresionada con la forma con el manejo el lenguaje las ideas que daba cómo se expresaba bueno esto puede ser diferente es posible que eso que nos falta esa vinculación del maestro con el propósito de la escuela venga con la propia ADP con nuevos líderes líderes que están pensando en que el momento es nuevo en que la educación tiene que cambiar en que ellos quieren mejores hijos y sus mejores hijos van a salir de una mejor escuela entonces sus miembros cien mil ciento veinte mil mencionó Anton tienen que ser tenemos que convertirlos en buenos maestros hace tres años la evaluación de desempeño de los maestros nos dejó muy tristes muy muy tristes el país sabe dos punto nueve por ciento salieron como excelentes así no vamos a llegar a ninguna parte pero yo estoy segura que el doctor Leo Baleirón que está preparando la nueva evaluación de desempeño estoy segura que vamos a tener mejores resultados y en la medida en que los profesores se vayan capacitando se vayan estimulando se vayan reconociendo en la época tuya y mía y yo soy más vieja que tú Miguel pero en la época tuya y mía el maestro nuestro no era un maestro yo no sé si ganaban o no ganaban dinero lo que yo sé que era la figura del barrio la figura del pueblo la figura de la ciudad era el hombre a quien se le consultaba era el hombre que nos orientaba o la mujer y vemos que era como el médico de cabecera ¿no? era como el médico de cabecera yo lo que te puedo decir es que mis profesores fueron tan y tan tan y tan buenos en la secundaria cuando en la primaria eran monjas porque estuve en en Santiago en el Colegio Sagrado Corazón pero en la secundaria un colegio americano y en la universidad la universidad que hice aquí no la que hice en Estados Unidos esos maestros han sido honrados poniendo su nombre en escuelas en calles en palacios escolares doctora si hay una esperanza nacional que yo abrigo también es que realmente haya un cambio de actitud en el profesorado como consecuencia de la experiencia que estamos viviendo y que la nueva generación que pueda ir surgiendo de profesores que sustituya aquellos que ya y aportaron todo lo que tuvieron que aportar y que no pudieron aportar más porque no tenían capacidad para hacerlo que sean profesores que lleguen a la escuela con un profundo compromiso con ella y que entiendan que realmente que de la educación que el éxito de la educación que sería el éxito del país en gran medida será el éxito personal de cada uno de ellos yo no yo no estoy diciendo que la presidenta de la ni sugiero que la presidenta de la de la ADP y el ministro no sean las personas adecuadas para esas para esas posiciones yo lo que digo es que tenemos un defecto estructural que viene de mucho tiempo que va a ser muy difícil mejorar de un día para otro de todas maneras yo lamento que el tiempo se nos haya agotado pero me anticipo invitarlo para el día que quieran la semana que viene para hacer una evaluación si así se lo permite su propio tiempo de cómo comenzó a marchar el sistema y qué podemos esperar de él en la medida que vaya avanzando así que espero que que acepten tú puedes contar conmigo y estoy segura que puedes contar con Anton pero yo quiero cerrar el programa en la invitación que tú me has hecho nos queda un minuto solamente yo nada más voy a usar medio y es decirle al país que estamos a la puerta de la posibilidad de un cambio y esa posibilidad de un cambio se puede dar con excelencia a través de la educación si todos nos unimos y todos vemos ese compromiso que tú mismo mencionaste y que habla a Fulcar y que habla la señora doña Ligia yo no conozco esta gente pero lo estoy oyendo hablar y estoy encantada con el lenguaje bien entonces el tiempo se nos acabó estoy muy agradecido y los invito de nuevo y espero que acepten desde hoy para poder planificarlo para estar de nuevo el viernes para ver cómo nos va en la primera semana de este ensayo sin precedentes en el sistema dominicano de educación ¿te parece? yo el viernes que viene no puedo porque es un fin de semana largo bueno con más facilidad me voy de la ciudad bueno pero para eso está en la computadora bueno de todas formas vamos a hacerlos para el jueves entonces o el lunes de la semana que viene o el lunes de la semana que viene yo creo que el lunes sería más apropiado para darle la semana completa bien muchísimas gracias señor Ejeda señor Jacqueline siempre agradecido por toda la cooperación que tienes conmigo cuando discutimos esto y otros asuntos relacionados con el sistema educativo y a los amigos televidentes gracias por estar con nosotros esperamos que el programa ha sido de su agrado y que hayan aprendido y que haya fortalecido su impresión que todos compartimos de que la educación es la única manera de garantizarle a este país su avance hacia el futuro ha sido todo por hoy gracias por su atención les deseo un buen fin de semana a todos y los espero como de costumbre el lunes a la hora de siempre hasta entonces que nos vemos y que nos vemos